Nos parece que el curso, la formación que ofrece Neoland, es muy muy completa, muy buena, y los alumnos que salen de él cumplen perfectamente con el perfil que estamos buscando ahora mismo. Pues la verdad que muy buenas, son muy naturales, tienen bastante claro los puntos en los que son fuertes y los puntos en los que tienen un poco también que seguir formándose, con lo cual agradecemos como empresa también esa sinceridad para con nosotros. Vamos, yo les animaría, o sea, realmente creo que es en muy poco tiempo, es muchísimas entrevistas con chicos que están saliendo y realmente tienes una perspectiva bastante global. Efectiva, amable y yo creo que provechosa también. Gracias. Gracias.